a dejar en su grata compañía. Hasta mañana. Gracias, Débora. Gracias, Marina. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Las cuatro? ¿Cuatro y un minuto? Che, la mayoría de los que... ¿Cuatro? Sí, no, cuatro a un punto, cuatro a un punto. Che, a la mayoría de los que no ahorita se les cortó el proveedor de Internet? ¿No tiene Internet? Me parece que se les cortó o no. ¿Cómo se llaman las empresas? Una empieza con F. Hay dos que empiezan con F. Otra con C. ¿No tiene más Internet? Porque ninguno tuitea nada. Nadie dice nada a Alperovic. No hay ningún kirchnerista tuiteando ni diciendo nada a Alperovic. Che, 16 años de prisión lo condenaron a este hombre. 16. Nadie va a decir nada. Che, con respeto. Cristina, ¿no vas a decir nada? Por muchísimo menos, muchísimo menos le dijiste de todo a Macri. ¿Te acuerdas? Machirulo le dijiste. Por Alperovic, tu socio político, tu amigo, tu amigo, socio político, compartiste la boleta, lo cobijaste, lo abrazaste hasta el final. Casi que lo acompañaste hasta la puerta de la celda porque pasó la noche a la sombra. Era un hospital, en realidad, pero dentro del penal de la unidad penitenciaria de Ezeiza. ¿No vas a decir nada? ¿El kirchnerismo no va a decir nada de Alperovic? Solamente lo escuché el gobernador de Tucumán solidarizarse con la víctima. ¿No van a decir nada? Cristina, ¿no vas a decir nada de Alperovic? La condena de Alperovic abre un antes y un después en Argentina. En este nuevo ciclo, nueva era, nueva etapa. Estos vientos de cambio que soplan en nuestro país. Son tan fuertes los vientos de cambio que soplan que hasta un juez, que muchos kirchneristas consideraban como propio, hablo de Ramos Padilla, más kirchnerista que Cristina, demostró ser un hombre de la república, demostró ser un hombre de la justicia y obró conforme a derecho. Le dio 16 años de prisión, de cumplimiento efectivo a este hombre. Tres veces gobernador de Tucumán. Tres veces. ¿Pas que gobernador de Tucumán? El dueño de Tucumán. El zar de Tucumán. Así le dicen aún hoy. El zar de Tucumán. Tres veces gobernador. Senador por aquella provincia. El Senado, cómplice, calladito y silencioso, nunca lo echó al violador de Alperovic. ¿Violador por qué? Porque así entendió la justicia. Dio por probado de mínima 6 de 9 casos de este monstruo contra su sobrina segunda y secretaria. Sí, sí. La violó de mínima 6 veces. ¿Sabe cuándo se va a cumplir la condena de este hombre? Dentro de 16 años, ¿sí? En 2040 sale. Con suerte. Con suerte. ¿Es un abusador Alperovic? Claro que sí. Y si no, recuerden esto. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo anda? Bienvenido. Me gusta tenerlo nuevamente por aquí. Hermoso. Muy lindo el lugar. ¿Cómo está? Esta chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. Bueno. Si quiero cambiar a Tucumán, esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿No? ¿Junto voto con esto o no? No. Porque si no, no voy a cambiar a Tucumán. Y se lo digo hoy con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos. Es otra cosa. Si no, no. No quiero asumir. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. Otra, la última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes, perdón, al panorama? Porque no podía, no podía, no podía, no podía, no podía. No, no es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, fue una sola vez, no fue muchas veces. No podía. No te sale ponerte en mal a saber. No, no, no es mala, quiero saber porque no vino, no vino. Pero fue una vez, no es muchas veces. Está bien, perfecto. Siempre me volvés para atrás. A mí me hace acordar mi señora vos. Ojo. Ocho de cada diez tucumán. Sí, sí, sí. Hay que recorrer las vies. No digas si sea algún día, me encantaría que me acompañe. Qué asqueroso, ¿no? Qué asqueroso. Imagínense si en público le decía esto a Carolina Cerveto, nuestra colega. Un abrazo grande para ella. Si es que no quiere hablar, nuestra producción la contactó. Si hacía esto en público, frente a todas las cámaras, frente a toda la provincia y gran parte del país, imagínense lo que era este monstruo en privado. Es el fin de un caudillo, es el fin de un zar, es el fin de una era. Y saben que yo pensaba también, che, algunos otros gobernadores, ¿estarán preocupados o no? Yo calculo que el que no durmió bien... Ah, Alperovic seguro, en Cana. Debe ser el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Sí, que está procesado por el delito de abuso simple y desobediencia, por haber abusado de Melody Rakauskas, que era, como Alperovic, su secretaria. Melody era la secretaria de Espinosa, la chica víctima y que terminó siendo... y por cual terminó siendo condenada Alperovic, también era la secretaria. Está condenado Alperovic y está procesado Espinosa. Espinosa está muy preocupado, es dato que está muy preocupado. ¿Saben por qué? Cambió los abogados, tenía dos abogadas, desplazó a las mismas y llamó por teléfono a caso a uno de los estudios jurídicos más importantes del país, el que encabeza al ex ministro de Seguridad, León Carlos Arlañán. Sí, el presidente de la Cámara Federal que juzgó y condenó a las juntas militares. Un prohombre del derecho y de la democracia. Hay que defender a Espinosa, ¿no? Tanto su derecho, por supuesto. Es legal y legítimo, pero hay que defender a Espinosa. Espinosa no debe haber dormido bien, porque debe haber pensado, che, si uno de los nuestros lo condenó Alperovic, porque probablemente mucha de esta gente considere al doctor Ramos Padilla, un abrazo enorme, doctor, un abrazo enorme, un abrazo enorme. Si lo critiqué le pido disculpas. Habrán considerado, uno de los nuestros lo condena, ¿qué va a pasar entonces conmigo que el juez no es kirnerista? ¿Qué va a pasar conmigo? Y probablemente Espinosa, probablemente, si Dios quiere, corra la misma suerte de Alperovic. Insisto, Cristina Fernández de Kirchner, calladita. Cecilia Moró, tan preocupada por el machismo en la Cámara de Diputados, calladita. La senadora Juliana de Tulio, compañera de Alperovic, siempre preocupada por los temas de la violencia de género, calladita. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, siempre preocupada por estos temas, calladita, calladita, calladita. La diputada Natalia Zaracho, que tuvo un entrevisto con Lilia Lemoyne el otro día, calladita también. Ah, Lemoyne viene en un ratito, en un ratito nada más. La vocera Gabriela Cerruti, muy preocupada por los temas de género, muy preocupada, calladita. La ministra de la Mujer, del extinto Ministerio de la Mujer. Ah, notaron que lo condenaron al Peró sin Ministerio de la Mujer. Vieron, no era tan necesario. Ayerle Mazina, la puntana, calladita. Elizabeth Gómez Alcorta, ¿se acuerdan? ¿Lo ubican? Calladita. Sí, la voz de Milagro Sara, la misma. Sabrina Frederick, la ex ministra de Seguridad, también calladita. Che, las mujeres géneristas están todas calladas. O todas piensan, como pensaba Beatriz Rosqués de Alperovich, íntima de Cristina, vicepresidenta provisional del Senado durante un momento, que fíjense lo que decía. Quiero felicitar a la senadora, porque a pesar de todo el maltrato que usted ha sufrido y que le encanta, porque la violencia se da de a dos, es como un matrimonio de violentos y de golpeados. La violencia se da de a dos. Porque a pesar de todo el maltrato que usted ha sufrido y que le encanta, porque la violencia se da de a dos, es como un matrimonio de violentos y de golpeados. La violencia se da de a dos. Bueno, esta senadora no leyó el código penal, y es un verdadero asalto al sentido común. Esta es la esposa de Alperovic. Yo no quiero decir que es víctima de Alperovic. Esta es la mujer de Alperovic, fue vicepresidenta provisional del Senado. Así piensa esta mujer, o así pensaba. Y probablemente Cristina piense lo mismo. Noten que Alperovic fue un hombre tan importante en Tucumán, caído en desgracia, ahora, que va a tener que purgar esta condena de cumplimiento efectivo y que recién en abril del año próximo va a poder pedir la libertad domiciliaria. Que el hoy gobernador de Tucumán, el hoy gobernador de Tucumán, cuando juraba como diputado en aquella provincia, ¿saben lo que decían? ¿Lo tenés por ahí, chiquito? Mirálo. ¿Sí? Mirá lo que decía. Ah, que es el único que se solidarizó con la víctima de todos los kineritas, el gobernador de Tucumán. Pero en el archivo, cuando juraba como diputado, encontramos esto, mirálo. Silencio, por favor. Señor diputado nacional electo por el distrito de Tucumán, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por el pueblo de mi provincia, por la memoria de Néstor, la conducción de Cristina y por el mejor gobernador de la historia de Tucumán, José Jorge Alperovic. ¡Se juro! Si así lo hiciera, Dios los ayude. Si no, él y la patria lo dematen. Queda usted incorporado. ¡Qué país! ¡Qué país! ¿Se dan cuenta o no? ¡Qué país, mami! Ya, siguen todo calladito. Oye, gobernador. Oye, gobernador de Tucumán. Una de las hijas de Alperovic, que lo fue a visitar al penal, aparentemente va a estar varios días en el hospital de la penitenciaría, el penal número uno de Ezeiza. O sea, su hija junto con sus tres hermanos, que lo fueron a visitar, dijeron que es inocente, no tiene absolutamente nada de qué arrepentirse, que todo es un invento y que ya se va a conocer la verdad. ¿Saben lo que es para esta familia, que fueron los dueños de Tucumán durante tantísimo tiempo? Tener que ir con una bolsita, con un jugo de fruta, una gaseosa cola y unos sándwiches dentro de un tupper a darle al todopoderoso de Alperovic. Que en un momento le contaba la vuelta al ventilador y hoy va a tener que estar contando los días para cumplir su condena. ¿Saben lo que debe significar para esa familia? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el que las hace, parece en esta nueva etapa de Argentina, las paga. Tenés a la hija del Peró, chiquito, poné el aire, por favor, vamos. ¿Sí? Esto decía hoy temprano. Dale, ponlo. La verdad que sorprendida de la sentencia. No esperábamos que, bueno, 16 años como pidió la fiscalía y que ahora vaya preso. La verdad que estamos muy conformes y la verdad que el juez Ramón Padilla ha dado un ejemplo de justicia para este tipo de casos. Creo que siento un precedente súper importante. Así que, nada, agradecerle a toda la prensa de que ha estado siguiendo y, bueno, no está ahí en comunicación. Y, bueno, nada, está la verdad que también muy emocionada de este momento. Bueno, para nadie es lindo pasar, digamos, por estas situaciones. Así que haber llegado hasta esta instancia... ¿Está satisfecha con esa condena? Sí, sí, está satisfecha y solamente de que el juez haya encontrado la verdad en sus palabras para ella es suficiente y es lo que busca desde el momento uno que hizo su carta pública y que se afrontó a todo este proceso. No es la hija Alperovich, todo lo contrario, es la vocera de la víctima. El nombre de la víctima no se conoce si está registrado en el expediente judicial. Alperovich lo hizo público, revictimizándola. Antes de contar esto que tengo atrás, me quiero tomar 30 segundos para esto. Yo he sido absolutamente crítico de la mirada miope de gran parte de los colectivos feministas en Argentina. que se realizaron por muchos temas y callaron con otros. Callaron con el caso Alperovich, callaron con el caso de Cecilia Strzowski, entre otros tantos. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Virando en profundidad, no hay ningún tipo de duda que el grito de los distintos colectivos de mujeres que hace más de cinco años están tratando de manifestar la importancia de sus derechos y todas las denuncias que tienen que hacer con muchos hombres machistas, golpeadores, violadores, etcétera, etcétera? Hoy merecen una reivindicación. Porque si esta mujer se animó a denunciar fue por ese momento, ese cambio de época que generaron también en aquel entonces y lo siguen generando los movimientos feministas. Así que más allá de todas las críticas por la miopía que han tenido en un montón de ocasiones, me quiero quedar con la importancia de que hayan puesto el grito en el cielo en algún momento para que chacales como este hoy estén detenidos. Porque si la víctima de Alperovich se animó fue en parte o en gran parte por los movimientos feministas. No lo digo yo, lo dijo la vocera que acabamos de escuchar. Así que mi respeto y admiración a todo ese trabajo más allá de las contradicciones en las que han incurrido en un montón de ocasiones. Cierro paréntesis. Voy con esto. Miren esta imagen. Esta imagen es brutal. Esta imagen es brutal. Cuenten. ¿Saben contar o no? Sí, saben contar. ¿Saben contar o no? Sí. Vamos con el Diyokey. El Diyokey y vicepresidente de la Nación el que se afanó la máquina de Sevillete. Cinco. ¿Contá, Jan Libares? Cinco. Cinco años en cana. Este cinco en cana. Cinco. Sí. Condena efectiva de cumplimiento efectivo. Ya la cumplió. La doña la ubica. No, no. Cristina Fernández de Kirchner. Seis. Seis. Condena. Sí, una condena de seis de cumplimiento efectivo. ¿Cómo de cumplimiento efectivo si no está presa? Claro. No está presa porque la sentencia es susceptible de apelación. Por lo tanto, no está firme. Es definitiva, pero no firme. Pero la sentencia de seis años de cumplimiento efectivo. Es decir, en caso de quedar firme a la cárcel. ¿Vamos bien? Cinco más seis, once, ¿no? ¿Sí? Más dieciséis. Veintisiete. En una imagen, veintisiete años de prisión. En una sola imagen. Todos kirchneristas. En una sola imagen. Ah, son diritos distintos. Sí, ya lo sé que son diritos distintos. Pero ¿saben cuál es la particularidad? Que todos se fueron cubriendo entre ellos. ¿Saben qué? El Senado de la Nación, manejado por el peronismo del año 83 a esta parte, se opuso al desafuero de Cristina con Pichetto como voz cantante en su momento. ¿Se acuerdan o no? No digo que sea cómplice porque obró conforme a derecho. Y el Senado que hoy pone el grito en el cielo y dice, ah, mi ley está loco. Hay que hacer un psicotécnico, un psicofísico y juicio político, no sé cuánto, dijo una senadora por ahí. Ese mismo Senado que integra a esa senadora de Tierra del Fuego, nada dijo sobre Alperovich que terminó su mandato como senador siendo senador. Nunca lo echaron. La mayoría peronista del Senado cayó. Sí, cayó. No con Y, con Elie. Cayó ante las atrocidades de este hombre. El peronismo parece haber decidido acompañarte hasta la puerta del cementerio incluso ahora hasta la puerta de la cárcel. Esto es una novedad porque dentro del peronismo se decía nosotros los peronistas lo acompañamos hasta la puerta del cementerio pero nunca entramos en términos políticos. Ahora hay un nuevo giro de esa construcción. Ahora el peronismo te acompaña, ¿saben dónde? Hasta la puerta de la cárcel porque esto es lo que hizo el kirchnerismo o parte del peronismo con Alperovich. ¿Qué va a pasar con Alperovich el año que viene? Lo va a tener que determinar la justicia. Hasta abril tiene que cumplir prisión efectiva y va a estar en un pabellón en un pabellón Sí, ya sabés. En un pabellón como lo que es Alperovich. En un pabellón de violadores. Ahí va a ir Alperovich. Ah, ¿no me creen? Escuchen al juez. Condenar a José Jorge Alperovich a la pena de 16 años de prisión accesorias, legales y costas. Decretar, dos, la inhabilitación especial perfecta para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su decreto traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento por esta obra. Compartir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. No solamente se cae un símbolo, sino que se comienza a caer una época. Se desgrana una época. Así como un castillo de naipes o un castillo en la arena comienza a derrumbarse de a poquito. ¿Y saben qué? Tengo una noticia desprovisto de toda arrogancia, soberbia y petulancia. Ese cambio de época excede largamente al gobierno de Javier Milley, incluso a la figura de Javier Milley. Porque hay un verdadero consenso social en Argentina de que estos monstruos tienen que terminar detenidos y que la justicia debe juzgarlo. Hay un verdadero consenso social en Argentina que las mujeres deben ser acompañadas en todo el proceso penal y procesal para que estos hombres terminen siendo juzgados y condenados. Y además hay un consenso social en Argentina que también excede al presidente de la nación. De que los tiempos pasados no vuelvan para seguir transformando en esta Argentina en un país injusto y pobre. Porque este es el verdadero cambio de ciclo que se está viviendo en Argentina. Más allá de la angustia económica, del hambre, de la situación de hastío que vive en gran parte de la sociedad, de las boletas de gas impagables, de las boletas de luz impagables, de los jubilados que se están cagando de hambre. Más allá de todo eso, lo cual es absolutamente cierto, tangible y objetivo y uno lo puede ver en la calle. Es indubitable e indudable que hay un nuevo tiempo en Argentina. Y estas personas que tengo acá, algunas por condenas de prisión y otras con condenas sin prisión, comienzan a formar parte del pasado. Pero ¿saben por qué? No lo he decidido yo esto. Lo ha decidido la enorme ciudadanía del pueblo de la nación argentina que ha votado en una dirección distinta y que todos los días, pese al hambre que hay y a 7 de cada 10 chicos que viven con muchísima angustia en el conurbano, dicen para acá atrás no volvemos más. Para acá no volvemos más. Porque esto nos llevaron a toda esta situación, insisto, básicamente de injusticia. Recordemos quién es Alperovich. Porque ¿saben qué? Ahora hablá con Lalo Krebs, está Lira Lemoyne en el piso también. Yo me imagino que debe haber muchos caudillos del interior del país que también deben estar preocupados. Yo no estoy acusando a nadie, ni estoy dando ningún tipo de nombre propio. Pero si esto fue una práctica habitual y si esto fue una práctica habitual también en el conurbano, porque muchos de estos machos alfa se sintieron impunes, hoy yo creo que deben estar preocupados. Y celebro que estén preocupados. Y celebro que estén preocupados. Porque si pudo caer Alperovich, seguramente puede caer Spinoza. Y si hay otros casos, seguramente también pueden caer. Esta imagen es brutal de este hombre esposado, tocando el pianito, subiendo al móvil al móvil del Servicio Penitenciario Federal y pasando la noche en una fría celda dentro del hospital que tiene este complejo penitenciario. Bien vale recordar, dame chiquito, por favor, quién fue Alperovich y qué es todo lo que hizo. Ahí lo tenés a este a este hombre. Ah, que como siempre sucede, nunca piden disculpas. Alperovich fue gobernador de Tucumán entre 2013 y 2015. Momento, por ejemplo, en el que asesinaron y desaparecieron a Paulina Levos, hoy hablar con el papá de Paulina Levos. Fue un crimen del poder también. Así como cayeron los Adi, cayeron los Juárez, hoy Carlos Alperovich. Cayeron los Sena, en Verenciano Sena y su mujer, muy vinculado a Capitanich. Ahora caen los Alperovich. Fue senador aliado al kirchnerismo durante toda su vida. En el expediente judicial hay un dato tremendo. Cuenta la víctima que la primera vez que la viola, a muy pocos días de haber comenzado a trabajar como secretaria, al otro día le compró y le regaló un vestido y le invitó a viajar en el avión privado para ir desde Buenos Aires a Tucumán y que al otro día le invitó de Tucumán para pasar la noche en un lugar de Puerto Madero. Todo muy NACAMPOP. Todo combatiendo al capital. ¿Sí? Puerto Madero, el regalo, el avión privado. Esto no está claro. ¿Cuántas propiedades tiene Alperovich? Pero se cree que tiene 75 inmuebles. Hoy hay una denuncia en Comodoro Pipo lavado de dinero. Empresa constructora inmobiliaria, financiera, productora de soja, agropecuaria. De todo, Alperovich es dueño de por lo menos media provincia. Recién lo veíamos hace un ratito nada más, como abusaba en vivo, acosaba, acosaba en vivo a una colega. Y ahora, por fin, fue condenado por abusar a su sobrina, a su segunda sobrina. todos los compañeros de Alperovich están callados. Todos los hombres y mujeres que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, en todos sus mandatos están absolutamente callados, no dicen nada. No hay lágrimas, porque el kirchnerismo, como siempre, tiene una indignación selectiva. Jamás llora a las víctimas de los propios. Así son. Pero por suerte, ¿saben qué? Creo, leo, observo, que Argentina ha comenzado a transitar una nueva era. Me voy a corrientes, porque todavía ya.